Saludos, en este video tutorial les voy a enseñar como programar el juego de Tic de Altoe 3 en Rayas o como lo conozcan, tiene diferentes nombres entonces vamos creando el proyecto como vamos a utilizar una matriz necesitamos saber qué posiciones vamos a utilizar entonces yo utilizo este tuco que es mirar las posiciones que podría tener esa matriz como son de 3 entonces la norma va de 1 hasta 3 y ya entonces imprimimos sin salto de línea esto más in más j y un soft y un soft listo tenemos la matriz la podemos copiar en un blog de notas y aquí está esto lo vamos a utilizar más adelante esto aquí lo podemos borrar vamos a crear nuestra interfaz donde vamos a interactuar para jugar creamos una ojo de frame form vamos a llamar ventana esta ventana vamos a ponerle un panel ya vamos a ponerle un botón que lo vamos a dejar en blanco y lo vamos a hacer un poco más grande vamos a cambiar el nombre a 00 que es la primera posición de la matriz así que no voy a empezar por un número entonces le vamos a poner B00 que es el botón 00 vamos a copiar 8 veces vamos a copiar 8 veces alineamos ah ah vamos a ir ah va a ser más grande esto ya entonces entonces con esta matriz vemos que éste se llama B00 este de aquí vamos a poner el B02 ¿por qué 02? porque este de aquí va a representar esta parte de la matriz este de aquí va a ser el 01 este es el 020, este el 10 este es el 11, 12, 20, 21 y 22 entonces vamos a cambiar B00 B01 B10 B11 B12 B12 luego este va a ser el B20 este va a ser el B21 y el de acá el B22 ya esto sería la parte del triqui traca vamos a crear un botón que se llame este jugar de nuevo jugar de nuevo ya le podemos cambiar las letras ponemos un poco más grande ponemos 18 y el color el color del de la letra este vale este el background lo podemos cambiar le podemos poner un amarillo ya ya y luego de esto vamos a a poner otro panel con dos paneles dentro uno más pequeño son más pequeños entonces para indicar el turno del jugador eh dentro de esto vamos a poner cuatro legos uno dos en cada uno esta va a ser X vamos a ponerla más grande el color el color lo vamos a poner de color este va a ser rojo eh el de acá va a ser el cero o como como lo quieran decir va a ser de color azul 18 volt el color más grande control 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 c vamos a ponerle cero que eso va a ser el valor inicial de las partidas ya podemos ponerle una imagen vamos a cambiar el nombre si queremos entonces vamos a copiar una imagen que en este caso va a ser esta y vamos a crear un paquete nuevo llamado imj que se hace referencia a imágenes y aquí tenemos la imagen antes de eso el fotoframe lo tenemos que hacer en absoluto playoff entonces lo hacemos aquí clic derecho hacia absoluto playoff y listo vamos al fondo y vamos a propiedades vamos a icon y nos vamos a imagen y cogemos esto la colocamos y fácilmente podemos moverlos con los paneles y listo listo ahí ya tenemos nuestra interfaz y listo ahí ya tenemos nuestra interfaz ciertas y listo ahí ya muy opinan y listo ahí ya